Buenas noches damas y caballeros, soy Patricia Cofré y este será el tiempo para mañana en nuestro territorio nacional. En Arica la temperatura será de 22 grados, o sea, algo de calor. En el interior específicamente en Putre, Putra que va a hacer calor. En Iquique, Antofagasta y Copiapó, la temperatura sobrepasará sobre los 25 grados, o sea, hará más calor que la s***. Si alguna persona tenía intención de salir con la familia, no sean c***, quédense en la casa, si no se van a rec***ar de calor. En Santiago se anuncian elevadas temperaturas, por lo tanto los caballeros deben de andar con un pañuelo para secarse los c***. Les aconsejo a los habitantes de Rancagua, San Fernando, Curicó y Talca, que si tienen intención de salir con paraguas, que se lo van a tener que meter en la c***, y abierto, porque van a hacer como 28 grados. Desde Talca a Temuco la c*** se empieza a poner fría. Así que, abrigarse la c*** a las viejas c***, y a los viejos con el frío, se les va a chicar hasta la c***. Pa' qué decir en la casa del sur del m*** del qu***, pues. Desde Puerto Montt hasta Punta Arenas, te encargo el frío. Ni se les ocurra sacarse los calzones, porque se les va a congelar hasta la c***. Ay, y además, mire, a propósito, yo me estoy c*** de frío. Y hasta aquí nomás llegó esta c***. Hasta mañana. Con otro pronóstico del tiempo. Y no olviden su consejo de siempre. La que poco aprieta, le duele la c***. Hasta luego. Bien. Hasta luego, señora. Chao. 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 Gracias.